Uno de los super y gigantes gabinetes de la marca, eh. Viene en blanco y en negro, pero no hablo más, vamos a sacarlo rápido. Señores, qué bestialidad, eh. Les juro que me entra mi mano. Señores, con un tonito gris está espectacular, eh. Trae todo un marco de acero, los tornillos quedan en el vidrio. Ah, sí, está bien, perfecto. Jalo el vidrio, porque los dos tornillos estaban agarrados acá. Jalo el vidrio hacia atrás, que tiene tres tetones acá adelante que calzan allá. Para sacar el vidrio delantero, igual que en el de arriba, tiene dos tornillos por abajo. Ah, tiene unos enganches acá arriba, unos como unos tetonazos. Y ahí está. Esto es de aluminio, filtro magnético con carcasa, muy, muy lindo, eh. Y ahí tienen los tres fans de 120. Voy a poner esto, miren, miren qué lindo encaja, eh. Tuk, tuki, ahí está. Y el imán los termina de acomodar. Buttercruise Black es esta versión. Lo estarán viendo. Pero bueno, les quería decir, es el LP para avisarles que hay una versión en blanco, eh. Posee cuatro ventiladores ARGB preinstalados con 13 modos de iluminación, eh. Incluyendo el modo Music Sing. Lo podemos sincronizar a través de nuestra placa madre a los ventiladores con música. ¿Qué tal, eh? Señores, dimensiones. Cuatro ochenta y cinco por dos, veinticinco por quinientos seis. Es grandote. Soporta madre. Y esto es lo copado porque soporta madre. Eh, es tender ATX, sí. ATX, micro TX y mini TX. Para abajo, por supuesto, la soporta toda. Señores, bandeja de unidades de estado sólido nos dice dos más uno. Claro, nos dice, eh. El manocito está muy bueno porque no se especifica. Que acá van dos de dos y medio. Y que acá arriba también pueden poner uno de dos y medio o de tres y medio. Obviamente, esta chapa es removible. Pero también viene el manual que podés poner acá. Sobre estas gomas también, tipo pasacables. Podés poner tres. Y dos acá son cinco. Más este que es combinado, podés poner seis SSD. Refrigeración por aire, señores. Tres de ciento veinte o dos de ciento cuarenta en el frente. Superior, tres de ciento veinte o dos de ciento cuarenta. Trasero, uno de ciento veinte. E inferior, pueden poner acá uno de ciento veinte. Miren el filtro antipolvo. Cubre todo. Una guarangada porque esto queda abajo del vidrio. Bueno, pero la cosa es que es una locura. Y ahí tienen, eh. Miren, qué belleza. Y ahora les voy a hablar de los radiadores porque acá hay una diferencia terrible. Casi un montón. Así que van a poder poner un radiador ahí cómodo. Muy lindo, eh. Un USB-C que nos dice que es 3.1. Dos USB 2.0. Cambio de luces, reset, power en triangular. Y señores saben que tiene un solo jack para Auris, eh. Ahí lo tienen, una vellosidad, lo que sería el panel frontal. Ahí encontré el reflejo de la luz porque desde luego es negro. Soporta radiadores de 3.60, 2, bueno, en orden sería 2.40, 2.80 y 3.60 acá adelante. Soporta superior de 2.40 y 3.60 que sería el lugar, re lindo. Y un trasero de 120. Longitud de tarjeta gráfica 400 milímetros. En vertical nos dice instalación hasta 223 milímetros. Altura del radiador para una pelotota de aire para nuestro microprocesador. 175 milímetros, entra a todos los que conozco. Fuente de alimentación 225, se los dejo ahí, peso, bueno, garantía de 2 años, eh. Eso sí, es importante la garantía. Y nos faltaría abajo, señores, patitas elevadoras con goma. Y ahí tiene un sendo filtrito, eh, calculo que se levantará. Ahí está, sí, miren, con marco de plástico muy lindo. La cantidad de aire que puede tomar por abajo es bestial. Ah, no, no, no bascula. Simplemente encaja un chiquitín y ahí traba, eh. Tiene unos tetoncitos así en forma de gancho de cuña. Por lo que veo para conexión, señores, solamente es un SATA Power que voy a sincronizar. Ahí está, miren qué belleza. Ya arrancó como corresponde. Ah, lo que no hice es girar los ventiladores. A ver si tengo mi adaptadorcito acá. Sí, señores, tiene PWM como corresponde. Y, señores, va. No, los colores muy fuertes, eh. Iluminan desde el centro, ah, qué lindo es el violeta. Se vio muy bien. A ver si podemos lograr llegar a un RGB. Miren qué bonito. Fenomenal, fenomenal. Súper silenciosos, eh. Se ve que igual no van a muchas RPM. Parece que fueran bastante tranqui. Pero para mantener un sistema bien refrigerado está buenísimo. Trae una expansión y una conectividad y una calidad que la verdad que se le nota. Y muchísimo a este XPG Battle Creaser, eh. La verdad, me súper encantó. Y si me preguntan, lo recomiendo un montón. Se me debe haber desconectado, ahí está, el cablecito, el adaptadorcito. Cosas que suceden, señores. Pero sin una madre no lo podemos conectar. Así que sí, si me preguntan, señores, esto es una nave. Y viene en blanco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!